Es solo uno de los muchos asesinatos de los que cada año caen víctimas indígenas, campesinos, a manos del paramilitarismo. En este país, la lucha por la tierra, el medio ambiente, cuesta la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Find ich! ¡Es gibt keinen Selbstmordclub! Das müssen Sie wissen! Aber machen Sie trotzdem mit! Viel Verliegen! Sack! 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 El número de copias, por supuesto, es limitado. El duplicador es usualmente usado para producir 50 a 100 copias. Una de las más usadas de la máquina es el duplicador o mimeocras. Este es un operador manual.